No, no, si que no es pasado, que si es tus malos, mal rollito entre los dos del mundo, tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no es tan loco y yo, me está matando poco a poco, y lo loco, lo loco, lo dicen tus ojos, esos besos de enfoque, me tengan un sabor a amar y un poco, que tú me uniré, que amas que nieve, tengo un calor y yo no lo noto, no sé de un cabrón, pero no lo noto, pero no lo noto, lo toque en mi corazón, no sé, no va, que no es mi vida se cae, que no es mi vida se cae, porque no es mi vida se cae, por eso lo que quiero decirte, No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no